Urbana va de punta a punta. Bueno y ahora tenemos la posibilidad de tener el primer reportaje de este día martes 12 de julio porque está en línea la legisladora Sofía Vanelli, es la senadora bonaerense del Frente Renovador, integrante del Frente de Todos, mujer de Vicente López, está en línea. Hola Sofía, Eduardo y César, te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, Eduardo y César, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, bien, muy bien, gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, estamos hablando de temas de actualidad que seguramente a veces no son de directa competencia tuya en relación a lo que pasa en el gobierno de la provincia, pero quiero preguntarte frente a lo que es el día a día, ¿cómo estás viendo la situación a partir, por ejemplo, de la designación de Batakis, que ustedes la conocen, ha sido ministra de Scioli en otra época? Bueno, yo creo que primero es un cambio que el país necesita, sinceramente, creo que no alcanza, creo que nosotros tenemos, y ya Sergio Massa lo ha expresado muy claro en otras entrevistas, es que hay que hacer un reordenamiento, digamos, por parte del gobierno nacional, ¿no? Estamos en una situación que no podemos, digamos, empezar a observar, que es en una suerte de crisis, y esta crisis se sale con, digamos, con acción, y en principio nosotros creemos que por lo menos la coalición, nuestra coalición, tiene que generar alguna señal para reordenar, en fin, lo del Banco Central respecto de las reservas, ha dado una señal, digamos, clara y fuerte, pero necesitamos seguir continuando con estas señales para poder, digamos, dar respuesta a un mercado que es bastante complejo, ¿no? Que es algo que además después influye en la vida de todos los ciudadanos. ¿Cómo estás viendo la situación de la provincia en relación al endeudamiento? La semana pasada hubo un cruce muy fuerte, pero en la Cámara de Diputados, entre la exgobernadora Vidal y Tolosa Paz, ¿no? Porque hablaban de Batakis, hablaban de la herencia de Batakis en relación a Vidal, y también, lo que dijo Tolosa, nunca la provincia estuvo tan endeudada como en el momento que Vidal entregó el mandato. ¿Qué se sabe ahora de eso? Mirá, es cierto, es un, digamos, nosotros tenemos, hemos votado a fin de año una renegociación de, Axel Ticillof ha establecido una renegociación muy favorable para la provincia, y es reflejo de lo que sucede a nivel nacional, ¿no? Realmente son deudas que terminan limitando nuestro accionar. Pero bueno, yo considero que más allá de, digamos, claramente de señalar que tanto más de que como Vidal tienen un camino, un modelo de, digamos, de país y de provincia que va de la mano del endeudamiento, y eso ha sido siempre lo que nosotros, digamos, señalamos como diferencia a la hora de contar con distintas herramientas económicas y de formar un modelo de país, nosotros tenemos que entender que esas deudas están y hay que afrontarlas, y se afrontan negociando y dando, digamos, dando respuesta a nivel productivo. Por eso nosotros creemos que lo que hay que concentrarse, digamos, desde el Frente Renovador y junto a Sergio Massa y Malena Galmarini, es trabajar en el modelo argentino de producción, en dar ese cambio, digamos, de matriz que nosotros necesitamos, que es transformar, por ejemplo, un grano de soja en aceite y dar ese valor agregado que nosotros necesitamos en la Argentina de la mano de la pequeña y la mediana empresa que siempre ha dado respuestas y nos ha permitido salir de estas crisis, digamos. Las deudas hay que pagarlas, lamentablemente las tenemos que solucionar porque el default también lo pagan los argentinos. La gran particularidad de los defaultes, que son tan grandes que generan un costo social muy alto. Podemos debatir qué modelo de país queremos, claramente no es el mismo que Macri, que María Eugenia Vidal, pero la salida no es dando respuesta y atendiendo, y Axel Kicillof está dando respuesta en ese sentido y en materia nacional, bueno, se discutió, es parte del debate que venimos viendo hace mucho tiempo ya, respecto de los modelos de país, que claramente se observan en las distintas coaliciones. Juntos con el camino del endeudamiento. Y claramente no es una deuda que está servida para, digamos, porque podemos discutir, ¿no?, si está bien o está mal que un país o una provincia se endeuden, ¿no? En lo particular considero que si la deuda es para empujar obras y para generar producción y trabajo, en lo personal entiendo que es un mecanismo de transformación que puede dar una vez afianzado de este capital, generar herramientas que permitan poder pagar la deuda y así hacer crecer a una nación y a una provincia, pero en este caso estamos hablando de modelos de país que fugaron la deuda, que la fugaron a otro país. Sí, Sofía, ¿cómo te va? César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? César, ¿cómo estás? Bien. Mirá, justo te iba a preguntar cómo quedaba el masismo en la coalición en este debate del nuevo rumbo económico, pero más o menos vos ya me diste un panorama con lo que estabas comentando. Bueno, recuerdo que la última vez que nos vimos me contaste que antes de llegar a la Cámara Alta estuviste trabajando, no recuerdo en qué área del gobierno, un poco en el proyecto de la hidrovía, en puertos, trabajando en el tema de la hidrovía. ¿Vos sentís que hace falta reanudar un poco ese debate sobre qué hacer con la hidrovía? ¿Es una cuestión estratégica que hay que volver a reformular y avanzar de nuevo? ¿En qué quedó? ¿Qué reflexión me podés hacer sobre esa situación que es estratégica? Yo en lo personal creo que desde el Estado hay que dar una respuesta y acompañar al nuevo ente que se formó, que fue, digamos, que estaba en principio con Mario Meón y luego con Alexis Guerrera, que justamente es un ente que busca federalizar la hidrovía. Nosotros tenemos una demanda muy grande en las provincias del norte, que es un camino, para decirlo, que conecta no solo a la Argentina, sino a Latinoamérica. Es muy estratégico y nos permite sacar todos nuestros productos al mundo. Si nosotros acercamos esa nueva ruta, esa nueva vía y mejoramos, las distintas provincias pueden trasladar todos sus productos desde los primarios, secundarios y todo lo que tenga valor agregado, sin dudas, ¿no? Y esa discusión se tiene que dar de la mano con infraestructura portuaria, de las grandes infraestructuras que tenemos deuda en materia de Estado son justamente los puertos, en especial los públicos, que muchos vienen dentro de la provincia de Buenos Aires teniendo un desarrollo muy fuerte. No estamos hablando de Bahía Blanca, que hay otros, incluso Mar del Plata, podemos concentrar. Y hay otros puertos que tienen que crecer, que van a ayudar a la producción local de la provincia de Buenos Aires. Y eso también se acompaña con una política pública que viene desarrollando Martín Marinucci, obviamente de la mano a la visión de Sergio Massa, que es el desarrollo de los trenes para impulsar la carga con mayor volumen y menor costo de flete, y es buscar acercar a los puertos también ese tren que permite la entrada y salida de mayor cantidad, digamos, de carga, y eso traduce después en un flete mucho más competitivo a la hora de salir al mundo, ¿no? Y eso nos hace la diferencia, incluso dentro de Latinoamérica, con países como Brasil, ¿no? Que son grandes exportadores con los cuales competimos y también, bueno, obviamente, indirectamente no competimos, como también lo es Uruguay. Y además de poder controlar un poco esa recaudación, ese flujo de divisas, ese flete del que vos hablás, ¿cuánto hay de contrabando en esa hidrovía? ¿Por qué te pregunto esto? Porque veo que llega Michel a... Michel se llama, ¿no? En aduana también del masismo. Y lo primero que mostró fue la cantidad de cargamentos incautados o tongos que hay en la aduana para modificar o fugar divisas o modificar costos. ¿Hay algo de eso que pase con la hidrovía también? Mirá, desde Puerto yo no te podría decir que lo haya observado. Sería responsable de ni decirte que no haya observado porque no es nuestro ámbito de competencia. Los que están dentro de la estructura que pueden controlar eso, justamente, aduanas y prefecturas. Ah, bien. Concretamente, claro, porque la carga ya está despachada. Nosotros lo que hacemos es como el camión que va en la autopista, digamos, le compete a otro órgano del Estado. Pero sí es cierto que lo que les falta, y lo que creo que vos apuntás con tu pregunta, es que nosotros tenemos que dotar de tecnología para acercar información, digamos. Si nosotros no tenemos una hidrovía con tecnología y con tecnología desarrollada, no podemos controlar efectivamente, ¿no? Y eso tiene que ver con que es una ruta muy diversa, es muy grande, es muy extensa. Un poco el objetivo del ente de control que se conformó, que es el que tiene, digamos, en sus manos el pliego, lo que nosotros le decimos el pliego largo, que es el pliego con mayor extensión. Hoy AGP está teniendo una situación temporal, que es hasta que se conforme este ente nuevo que le permite sacar adelante la licitación. Se habla del fondo, de obras nuevas, de distinta envergadura y de dar el debate, digamos, que se necesita dar, incluso atendiendo una situación que tiene que ver con el ambiente, digamos, con el comercio, con la relación con las provincias. Es una obra muy estratégica y tiene que discutirse. Esa discusión se da de mano de las provincias también, ¿no? Este ente es estratégico para eso. Te hago la última pregunta, Sofía. Estamos dialogando con la senadora provincial del Frente Renovador, Banelli, que tiene que ver con la situación del barrio Las Flores, lo que pasó la otra vez, sé que se trabajó de manera conjunta para que en lugar de ser un desalojo con represión, sea una desocupación. Estamos hablando de un lugar ahí en el partido del municipio de Vicente López. ¿Qué pasó con esa gente? ¿Dónde fue a parar esa gente que estaba intentando ocupar ahí un lugar y era un basural, ¿no? Un terreno ahí en el medio de Las Flores. Sí, era un terreno desocupado que está, digamos, hace un tiempo con escombros, incluso de obra. La concejal Abraiza viene presentando en reiteradas oportunidades pedidos de informes, esos pedidos de informes son necesarios, de dar cumplimiento. ¿Por qué? Porque es un predio que no puede estar ocupándose de alguna manera. Nadie puede vivir ahí. El destino que tiene que tener ese predio es una obra, digamos, de carácter habitacional que se le dé respuesta a los vecinos y las vecinas. Los vecinos son del mismo barrio, que viven en otras casas, y que sus familias han crecido y necesitan, digamos, un nuevo lugar para vivir. Sí, típica explosión demográfica de cuando ahí pasó en la 31 o pasa en todos los lugares, cuando la gente que vive ahí va ampliando su familia y demás, necesitan otros espacios. Exactamente. En ese sentido, para nosotros es importante dar respuesta, y esa respuesta se da en conjunto con el municipio, con la provincia y con Nación, que fue la razón por la cual, digamos, nosotros planteamos la importancia de dar ese debate concreto de la cara de los tres organismos y poder hacer una desocupación positiva, dialogando, sin la necesidad de intervención por parte del Poder Judicial de una manera, digamos, más represiva, que es con parte de las puertas públicas, en ese sentido, para nosotros dar... Encarar esa discusión es importante. Bien, bien. Perdón, pensé que se cortaba. No, no, no se cortó, no se cortó. Bueno, en definitiva lo que hay ahí es una proyección de un proyecto habitacional. Sí. Que hay que discutirlo de la mano del municipio, hace mucho tiempo, que viene pidiendo presupuesto, claramente Vicente López lo puede realizar, porque es solvente y tiene con creces la capacidad, más allá, digamos, del plan federal y de todos los esfuerzos que estamos haciendo con la Nación y con la provincia de Buenos Aires, es importante dar una discusión por parte también del municipio que puede resolver, no solo por las necesidades del barrio, sino también por las necesidades en sí, de todo el distrito, ¿no? Dar respuesta habitacional en un barrio, digamos, en un barrio de emergencia es redunda en todo, en todo Vicente López, incluso en los vecinos que viven alrededor, y eso es lo que nosotros no logramos poder, digamos, dar la discusión con Soledad Martínez y también con Jorge Macri, ¿no? No lograron. No, no logramos, no terminamos de dar esa discusión, o sea, claramente el presupuesto es una nueva, es un nuevo desafío, pero bueno, de acá a diciembre pasan los meses y la gente sigue necesitando. Sí, bueno, por eso le ponemos la mirada también a eso, para ver cómo sigue y para que a partir de darlo a conocer, ver qué es lo que pasa. Senadora, gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Muy amable. Que tengan buen día. Sofía Banelli, una mujer que está muy cercana a Malena Galmarini. Sí, sí, sí. Es de ese equipo, trabaja en la Ciudad de La Plata, vive en Vicente López y hablamos distintos temas de actualidad.